Los republicanos arrasan en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, dan un vuelco al Senado y amplían su mayoría en la Cámara de Representantes. El Senado estadounidense viste de rojo el color del partido republicano que logra su mayor victoria electoral de los últimos años. Una jornada muy feliz para este hombre Mitch McConnell, el líder de los republicanos en la Cámara Alta. Esta noche nos han dicho que podemos llevar el cambio real a Washington. Un cambio real que voy a intentar cumplir. Amigos, esta noche pasamos página y veo un futuro prometedor. Los estadounidenses han visto que la muchedumbre que está ahora en Washington nos está haciendo más débiles en casa y en el exterior. Y ya está bien. La victoria de los republicanos es muy amplia. Tanto que Johnny Ernst consigue arrebatar un escaño a los demócratas en Iowa y será la primera mujer de la historia que representa este estado en el Senado. Además, Arkansas, el feudo de la familia Clinton, también cae del lado republicano con Tom Cotton, que será nuevo senador. Los republicanos también logran otro escaño importante en juego en Colorado gracias a la victoria de su representante Corey Garner. Gracias.